Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Irrafichi nos saluda nuevamente su amigo Israel Panduro El día de hoy traigo algo nuevo por ustedes y algo que yo no practico comúnmente pero ahorita dije pues no tengo nada que hacer y pues me vine andamos sacando camarón, el día de hoy vamos a tirar camarón, vamos a tratar CI y vamos a investigar CI de hecho he tomado unas glanches que ya se fue y nos lo sacaron vamos a vamos a investigar CI tenemos un chinchorro tendido tenemos un chinchorro tendido camaronero con el chinchorro pues vamos a agarrar puro camarón de buen tamaño y yo tengo una atarraya, una atarrallita que me voy a bajar yo, me voy a bajar de la lancha voy a buscar camarón yo mientras tenemos el chinchorro tendido esperando que el camarón se pegue yo voy a andar atarrallando perdiendo el tiempo obvio con la atarraya voy a agarrar un poco más chicos un poco grandes pero con el chinchorro vamos a agarrar puro de medida yo andamos pescando pescando con mi profesor Efren les digo profesor porque él fue profesor de toda mi primaria toda mi primaria estuvo como profesor mío y pues ahora que andamos pescando los dos de hecho años atrás muchos años, hace mucho nos asombramos mucho a venir a vivir a las jaivas veníamos, llenábamos esta es la chinchilla la llenábamos de jaivas en aquellos tiempos cuando había muchas de hecho en estos días voy a tratar de grabarles un video sacando jaiva para que aprendan un poco de lo que hago yo no no más pesca en el colleras en el mar, en el estero también me gusta venir así a sacar camarón sacar jaiva vamos a ver que sale entonces vamos a seguir voy a bajar a tirar unos terrayazos mientras está el chinchorro vendido vamos a ver que sale por lo que no saben terrayar uno va a decir hay como terraya por la semana primero la terraya hay que asegurarla primero con vueltas más o menos de un metro estoy adentro del agua tengo que tirarle más o menos de un metro vamos a agarrar vamos a agarrar un cromo doble esta doble lo vamos a pegar aquí y una línea de un cromo lo vamos a agarrar hasta la mitad de la atarraya hasta la mitad hasta la mitad de otro vuelo otra mitad con esta misma mano la vamos a agarrar lo vamos a poner aquí a esta mano y aquí le vamos a agarrar el vuelo y aquí le vamos a agarrar el vuelo y muchos me dirán ahorita porque esta suba abajo del agua y todo pasa en la lancha es que esta atarraya no tiene bolsa esta atarraya no tiene bolsa entonces yo tengo que recoger hacia abajo el camarón suba aquí el copo aquí el camarón suba y yo lo puedo agarrar y este ando desde aquí con la lancha el camarón suba saliendo por abajo entonces el camarón suba entonces el camarón suba para para asegurar nuestras camarones desde las atarrayas vamos a agarrar el cabello doble para hacerle al cromo por la mitad esta de esta otra mitad esta mitad con eso llamaba hablamos y nos poníamos en esta mano otra cosa tambien o esta 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 c pero por eso esta nueva por ustedes yo soy muy común un prestador de camaro yoa pero como ahorita hay y que tengo un dato importante enseñarles o mostrarles un poco de como agarra el camaro yoa vamos a seguirle en el que pasa un saque grande sale uno ahí sale en camaro traigo este botecito verde para no estar lleno hasta la lancha a dejarlo ya nomas los he hecho ahí ya no batallamos en nada ya no batallamos en nada vean nomas vean nomas cuantas rayasos a ver un barrio y 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